hola buenos días seguidores en este vídeo os vamos a decir para qué sirve el orégano te vas a quedar sorprendido si no lo sabes el té de orégano es un estimulante del estómago y muy indicado para cuando hay pérdida del apetito y gestión laboriosa y flato igualmente es carminativo antiespasmódico expectorante especialmente en los casos crónicos de bronquio y en el asma antiséptico diurético y sudorífico ayudando a eliminar las tocinas del organismo es un buen tónico se emplea mucho en los casos de anemia además en su uso externo alivia notablemente los dolores reumáticos articulares tanto agudos como crónicos y molestias posturales como la tortícolis e inclusive se utiliza en preparaciones para combatir la celulitis también se emplea para reducir el dolor de muela y aliviar otras infecciones de la boca y oídos otros de los beneficios del consumo de infusiones de orégano es que favorece la circulación sanguínea por lo tanto actúa como un antiinflamatorio además previene la aparición de trombo y alivia los dolores de cabeza ocasionados por una mala irrigación sanguínea del cerebro el orégano posee propiedades expectorantes por lo cual es muy útil para tratar casos de toques excesivas y problemas bronquiales en general de las enfermedades respiratorias ha aconsejado en caso de necesidad de eliminar la tos en procesos infecciosos de las vías respiratorias catarros bronquios y resfriados resulta beneficioso en casos de asma por inflamación de los bronquios por sus propiedades antiinflamatorias los beneficios del orégano como antioxidante el orégano posee más de 30 concertados con propiedades antioxidantes siendo el timol uno de los más importantes lo que le convierte en un gran aliado en tratamiento de cáncer y sida el té de orégano mejora la memoria remedio con orégano contra el insomnio y al sufrir estados de estrés beber una taza de infusión pero antes de acostarse contraindicaciones el orégano es un remedio fuerte y aromático no se recomienda por ello su uso en las mujeres embarazadas ni lactantes ni los niños y creo que son suficientes motivos los que te he numerado para tomar la infusión de orégano muchas gracias por escucharme gracias